Hola mis caliopeños, bienvenidos a otro vídeo más. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y que estéis disfrutando del verano. Todas estas bolsas que veis aquí detrás son compras que he ido haciendo estos días en las rebajas y que os voy a enseñar. Vamos a verlas. Os voy a enseñar primero lo que son de tiendas pequeñitas y luego ya los de cadenas de tiendas que todos conocemos. Este vestido que veis aquí me lo compré en una tienda de mi barrio. Me costó el vestido 10 euros en las rebajas. Es muy bonito porque tiene aquí además una telita, no sé si lo veis para que no quede tan escotado. Entonces es con el corte aquí al pecho y bueno pues es elástico, muy cómodo. Os dejaré de todas formas ahora un clip de vídeo para que veáis cómo queda. Y en esa misma tienda pues compré más vestidos. A ver, estaba escasa de vestidos pero es que luego con estos precios ¿quién no compra vestidos? Bueno, este vestido me costó 8,50 que lo podéis ver ahí también en la misma tiendecita que la anterior. Este es recto de rayas. Como veis tiene una tela un poquito como elástica. Y la verdad es que es muy fresquito también para ahora para el verano que estamos en plena ola de calor. Pero bueno, no pasa nada. Todos los años tenemos una ola de calor. Así que este año como no, pues no iba a faltar. Y nada, que os dejo ahí también el clip de vídeo para que veáis cómo queda. Y el tercer vestido, porque este año como necesitaba vestidos Raquel se ha recorrido todas las tiendas habidas y por haber buscando vestidos. Pero no he encontrado un vestido hasta que no fui a la última tienda. Me recorrí todas las tiendas y en algunos no había, en otros no había ni talla, en otros no me quedaba bien. Hasta la última tienda no he encontrado vestidos que me... Esto. El tercer vestido es este. Que es muy parecido al otro que os he enseñado de rayas, solo que este es rojo. Este quizá tiene una tela un poquito más fina que la anterior, más... Menos gruesa, por decirlo así. Este son 9,90. Y nada, pues os dejo el clip de vídeo para que veáis lo bonito que queda. Y ya que estaba allí comprando vestidos, pues vi una camisola de estas para estar en casa por 4,90. Y como no me iba a decir, que no tiene una camisola para estar en casa por 4,90. ¿Eh? Que levante la mano alguien. Ninguna la estáis levantando. Porque si hubierais ido a la tienda habríais hecho lo que yo. Cogedos por 4,90 una camisola para estar fresquitas. Os voy a enseñar la siguiente ronda de cositas que es de esta tienda de encuentro. Esta yo voy a una que hay en el centro comercial La Gavia. Pero bueno, hay por varios centros comerciales y varios sitios por toda España. Pero yo voy a esa que es la que me pilla más a mano. Y la verdad es que en esta tienda siempre encuentro en las rebajas cosas muy chulas. Ropa muy ponible y variedad de tallas. Así que os voy a enseñar lo que me cogí. Aquí en esta tienda, en encuentro, me compré esta camiseta. Porque estuve mirando vestidos. No penséis que no. Cogí esta en color azul marino. Que cuesta 7,99. Costaba 12,99. Pero como estaba en rebajas, pues 7,99. Que tiene estos botoncitos aquí. Estas que quedan... Sientan muy bien porque la tela tiene como caída. Entonces me gustó mucho y el detalle de los botoncitos también. Y nada, que os dejo aquí el clip de vídeo para que veáis cómo queda. Y luego cogí otra que me viene muy bien porque son cosas muy básicas que en el fondo de armario, que me digo yo, lo tenemos que tener. Que es una camiseta blanca. Esta también costaba 12,99 y la cogí a 7,99. Es así. Tiene ese brilli brilli que me encanta. Y tiene la misma hechura que la anterior, que la azul. Pero esta, por ejemplo, para pantalones o faldas estampadas me va a venir muy bien. Y luego vi aquí que esto es un vestido. Esto. Pero yo lo voy a utilizar de camisola porque, bueno, pues lo veo esto que casi es un vestido playero y yo ya he vuelto de la playa. Así que creo que le voy a dar más uso para estar en casa. Pero es como un vestido playero de estos de tela de camiseta que tiene aquí en el bolsillo estos adornos. Y bueno, pues es así largo. Pero ya os digo, yo lo voy a utilizar a modo de camiseta o camisola para estar en casa. Este costaba 6,99. Y antes costaba, esperados, porque estaba encima la etiqueta, 12,99. Vale, y ahora 6,99. Y luego en esa tienda en encuentro me cogí esto. Que es un set de pendientes que cuesta 4,99. Que lo podéis ver ahí. Y bueno, pues me gustó porque estos me gustaron mucho. Se lleva mucho este tipo de pendientes este año. Con este tipo de estampado. Estos también son súper chulos. Estos aros dorados, bueno, pues tengo algunos. Porque de hecho, mirad si llevo. Pero no me importa tener de más. Y luego estos chiquititos que eran súper graciosos. Y bueno, que vienen todos además con su protector en la parte de detrás. Y me gustaron. Cuando estuve de vacaciones en la playa, la semana pasada, pues empezaron las rebajas. Y paseando, pues vi una tienda de Women's Secret. Y bueno, pues dije, paso, no paso, Raquel estas de vacaciones, que haces, pase. Y cogí cosas. Al final, ¿quién se va de rebajas de vacaciones? No es que me fuera de rebajas. Pero ya que estaba allí, y ya que pasaba por allí, estaba paseando, pues entré. Y nada, me cogí este set de braguitas, que vienen siete braguitas, que cuesta 16,99. Estas cosas no me gustan mucho enseñarlas, pero hay confianza, caliopeños. Y bueno, pues qué pasa, que todas usamos estas cosas. Me cogí estas braguitas, tan chulis. Que por cierto, mira dónde le ponen la pegatina. Ahí en todo el... ¿Eh? En todo el... Ahí. Entonces, esperaros que lo voy a quitar. Costaban 6,99. Y yo las compré rebajadas a 2,99. Muy monas. Y está igual, que le voy a quitar también la pegatina, porque, en fin... Le ponen la pegatina ahí en... Y estas también, en verde, también a 2,99. Esta camiseta, que también estaba rebajada, que es de Snoopy, que es una cucada, me encanta. Y que, bueno, pues costaba 16,99 y yo la compré a 10,99. Así que igual, la vi, me gustó mucho. Por eso, normalmente en Women's Secret yo tengo el problema de que no hay talla de sujetador para mí. Porque tienen copa A y B, yo soy copa C y D. Entonces, bueno, pues lo que suelo comprar es cosas de la parte de abajo, o alguna camiseta que dé mucha talla, o algo así. No sé si a vosotras os pasa, porque esto de Noiso me pasa igual. Yo desde aquí reivindico que las chicas con pecho, también tenemos ganas de ropa interior que sea bonita. Así que nada, si os pasa lo que a mí, dejádmelo en comentarios. Para no sentirme la única que no puede comprar partes de arriba, sujetadores, corsets, bodys, bañadores, bikinis, porque no tienen tallas para la parte de arriba, para las mujeres con curvas. Esto también fue en la playa, porque en la misma calle, si es que me lo hacen, si es que no, pues no se me puede sacar de casa. Me lo hacen a posta, vas paseando y te ponen las tiendas ahí, y claro, rebajas, de vacaciones, pues entras. En fin, de esto, esto lo usé ya en la playa, o sea, esto viene ya sin la etiqueta, porque me lo compré y lo estrené. Es una parte de arriba de bikini, que ya sé que estáis pensando que es un tamaño muy grande, sí lo sé, lo sé. Con esto se puede tapar un circo, pero es lo que hay, caliopeños. Y os voy a dejar por aquí un clip para que veáis cuando lo compré, que viene con la etiqueta y que viene con todo. Costaba 24,99 y yo me lo llevé al 50%, a 12,50. Así que nada, esto, claro, me lo compré, vi el cielo abierto, porque yo arriba no encuentro nunca bikinis que me queden bien, porque si me compro de arriba la lona de circo esta que necesito, de abajo la braga, pues es enorme. Entonces, tengo que comprarlos por piezas. Así que lo vi y me dieron ganas hasta casi de llorar, se me escapaba la lagrimita cuando lo vi, dije, me lo llevo. Allí en H&M también, pues cogí esta camiseta, que es así como de lunares, que por cierto, estoy viendo un montón de ropa de lunares, se deben llevar mucho este año, porque lo estoy viendo, es muy finita, es suavecita, no es que tenga mucha caída, pero bueno, la vi fresquita y sobre todo que por este precio, ¿qué no se la lleva? 2,99, pues para casa. Cogí esta camisa de rayas, que bueno, pues tiene, es como muy finita, esta la veo más para el otoño, porque es muy finita. Ahora, esta cuesta 4,99, rebajada, valía 9,99 y la cogí por 4,99. Compré también esta otra, que es del mismo estilo, pero de cuadritos verde, y que esta costaba un euro más, 5,99, pero valía 14,99. Y luego esta otra, también del mismo estilo, de cuadritos también, pero en rosa. Que también os digo que costaba 14,99 y la cogí a 7,99. Madrid, ya cuando volví, me fui a las rebajas aquí, ya aparte de todo lo que ya llevaba en las espaldas, a primar, he de decir que yo fui el 2 de julio a las rebajas de primar, en la gavia, y no había casi de nada. Y lo poco que quedaba era todo como muy raro, uno. No sé si pasa solo aquí, si pasa solo en época de rebajas, porque yo normalmente cuando hago compras es cuando hay rebajas. No sé si alguna de vosotras o de vosotros, habéis notado que en primar están sacando ropa un poco rara, o que no hay mucha variedad. A lo mejor es cosa mía, o a lo mejor es porque solo rebajas. Cogí para mi sobrina este vestidito, que es una monada, que costaba 3,50 y que lo veo muy fresquito para el verano. Y luego este otro, también por su cumple, que cuesta 5 euros y que además aquí arriba pues tiene este nido de abeja que, bueno, pues es muy cómodo para los peques porque se les ajusta y se les adapta. También cogí esta camiseta. Esta. Que esta la cogí un poco más grande porque, bueno, pues me dio la sensación de que iban a coger cuando la lavara. Pero estaba a 2,70. Igual, ¿quién no coge una camiseta por 2,70? Y nada, que os dejo aquí el clip para que veáis cómo queda. Y para finalizar esta hartura de compras, porque es, en fin, hay un montón de cosas. Esta camisola también de Primark, que costaba 7 euros. Que es de Mickey Mouse, muy chula. Y nada, Caliopeños, que este ha sido el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Debajo tenéis el botón de suscribiros, os animo a que os suscribáis. Y que activéis la campanita y también tenéis mis redes sociales. Os mando un super besazo. Chao.